vale, 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 calando audio, calando audio aquí en el gran gran mezquite, rodeo el club mezquite por aquí, calando audio, así que, va a la noche, se deje caer la raza, que aquí vamos a estar, todos ustedes, paisanos, paisanazos, paisanos por ahí otra vez, vamos a estar ahí, vamos vamos ah, pero, mira bien, una de teclados de amor, te amo, a un pedacito no vayas, si tú te vas ahí ahora ahora ¡No! Un pedacito normal de perra, soledad para oír el teclado, perra. Un pedacito normal de perra, soledad para oír el teclado. Un pedacito normal de perra, soledad para oír el teclado.